La CONOCEF acaba de sacar un reporte del 2023 en donde evalúan el desempeño de los grandes bancos comerciales de nuestro país, en particular de una instituciones financieras, y donde, bueno, ponen puntaje de cuáles son los bancos que reciben más quejas y cuáles son los bancos que en estas quejas resuelven a favor del usuario o en contra del usuario. Y la verdad es que nos sorprende que el peor banco sea Banamex, que tiene el 26% de los reclamos, y después le sigue a BBVA, que es el segundo banco más grande, y Banorte, ojo con el dato. Pero también hay otros datos muy interesantes que finalmente vale la pena revisar, precisamente por institución bancaria, que, bueno, también en este año han tenido una enorme ganancia, enormes utilidades históricas, incluso, en gran medida por una muy alta tasa de inflación, pero también, pues, porque siguen cobrando comisiones leoninas. Este más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video, Max. Bueno, pues, una de las preguntas que todos hacemos cuando nos hacemos adultos es, ¿en dónde tengo que abrir mi primera cuenta de banco? Yo creo que es una de las decisiones más importantes también que tenemos que tomar, fuera de la INE, fuera de qué partido votar, en la cuenta de banco, el dónde la abres, también te va a afectar durante el resto de tu vida. Porque esto también va a afectar, una, como es tu percepción del sistema bancario mexicano y, además, también te va a abrir o cerrar puertas en oportunidades de préstamos o tarjetas de crédito o este tipo de cosas. Entonces, es bien importante saber cuáles son los bancos más importantes, pero que den la mejor atención al mexicano. Y la Conducef hizo un análisis, para que nosotros no tengamos que estar batallando, hizo un análisis de en dónde se encuentran el mayor número de bancos con quejas. Y, además de esto, o sea, cuáles son los peores bancos o los bancos que suelen presentar mayor descontento dentro de la población. Pero, al mismo tiempo, ¿qué de estos bancos? ¿Cuáles de estos bancos terminan por arreglar el problema? Con lo cual, pues, digo, es mejor que lo arreglen al favor de los mexicanos a que simplemente se pierda el dinero. Vamos a ver qué nos dice este análisis, que está bastante interesante. Es que nos dice que la Conducef, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, advirtió sobre los bancos sobre los que se han registrado más quejas por parte de los clientes. El análisis de Conducef, que abarca hasta junio del 2023, indica que había habido, voy a decirlo así, 67,422 reclamaciones en el sector bancario. Y son nueve bancos los que en conjunto suman el 95% de las reclamaciones. O sea, estos bancos son los chicos malos de la película. En primer lugar está Scotiabank, Banco Mercantil del Norte, o sea, Banorte, HSBC, BBVA, Banco Nacional o Banomex, Banco Santander, Banco Opel, Banco Azteca y Banco Inbursa. La comisión señala que Banamex reportó el 26% de las quejas, o sea, si nos vamos, y todavía los señores las querían vender por 16 mil millones de dólares, ¿no? Pues bueno, ellos tienen el peor servicio, es lo que te está queriendo decir aquí la comisión, Banamex, reportó el 26% de las quejas. Yo tengo ahí una tarjeta de crédito de Banamex y sí, les puedo decir por experiencia propia que es una patada en la ingle tener que ir a formarte y estar ahí en el banco para hacer un trámite que desde el teléfono debería de poderlo hacer desde su aplicación. Pero bueno, seguido por BBVA, ahí también tengo cuenta y ese sí me gusta, esa yo creo que es de las mejores, con 19% y Banorte con 12%, o sea, dentro de los peores, Banorte que queda en tercer lugar, o sea, no está tan mal. Me sorprendió BBVA, yo en lo personal he tenido muy buenas experiencias con ellos. Scotiabank con 306 reclamaciones, Banco Nacional de México con 237 y Banorte tiene 186 por cada millón de reclamaciones. Perdón, lo último de Scotiabank con 306 son 306 reclamaciones por millón. Pero aquí no nos dice qué significa esto en términos porcentuales, que creo que era más importante. Pero bueno, ya podemos ver si Banorte es el 12% y representa 186, podemos ver que Scotiabank estaría más arriba que Banorte y también Banco Nacional de México estaría más arriba que Banorte. Con eso tenemos que Banorte sería el mejor banco, en todo caso, dentro de los peores. Pero además tenemos los bancos que suelen arreglar los problemas por, así que con una resolución favorable para los usuarios. Scotiabank se lleva el 47%. ¿Dónde está Scotiabank acá? 306, pues técnicamente estaría más arriba que Banorte, estaría casi al doble, entonces sería como un 24%. Estaría, yo creo que está arriba de BBVA, Scotiabank. Bueno, Scotiabank con 47%, o sea, Scotiabank tiene muchos problemas, pero arregla también de los problemas. Seguido por BBVA con un 46%, fíjense que este sí me gustó. Porque si BBVA no está en segundo lugar, si está en tercero o cuarto, tiene los mejores niveles, por así decirlo, de problemas, que te generan problemas, y además cuando te generan problemas, lo solucionan. No sé si al final del día quizás te vaya a ver aquí gente que me diga, no es cierto, me trata de la fregada. Tienes toda la razón, solo te estoy diciendo que podemos interpretar de acá. HCBC se queda con el 44% de los casos donde terminan por darle la razón a los clientes. Y de plano, si no sale aquí Banamex, es porque Banamex es el peor en todo. Y de nuevo lo querían vender por 16 mil millones de dólares. Están tontos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el mayor número de las quejas por productos financieros son debidos a las tarjetas de débito, que suman un 28% o 18.106 quejas. Quizás se pueden hacer por cargos no reconocidos. Las siguientes son tarjetas de crédito con un 24%, con 15.474 quejas. Cuentas de ahorro con un 10% de las quejas. Y en cuanto a servicios financieros, la mayor causa de reclamos fueron las transferencias electrónicas no reconocidas. O sea, que te hackeen la cuenta de banco y que hagan el envío a través de Spey y que les llames y les digas, hey, no fui yo. Y mira, mira, pero piénsalo así. Si te llega a pasar donde te hackean el celular, ponle así. Y es una transferencia a una cuenta que no hiciste. Y dices, oye, ¿sabes qué? Esta no la hice yo. Con Scotiabank tienes un 47% y con BBVA 46% de que te digan, ah, ok, tienes razón. Fue un error del sistema. ¿Dónde estaban, Amé? Eso sería también interesante. ¿Qué tan mal tiene que estar para ni siquiera tener el 44% de certeza? O sea, es un volado prácticamente. Los productos no, los consumos no reconocidos, ambos con 19%, seguido de los cargos no reconocidos con un 7%. Así que, pues bueno, así está la situación. Ustedes díganme cuáles son sus experiencias con estos bancos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esta lista? Háganmelo saber en los comentarios. Yo la voy a estar leyendo. Si les gustó el video, dejen un like, un comentario. Compartan para que lleguemos a más personas. A mí me hubiera gustado ver también aquí ya el Banco del Bienestar. Creo que ellos no, bueno, de plano no son tan grandes para aparecer en la lista. Pero también sería interesante que los empiecen a medir. Viendo en porcentajes nada más, ¿no? En términos de cuántos clientes tienen. Pero bueno, si les gustó el video, ya saben, el like, compartan, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.